Hoy quiero responder las preguntas que me hacen con más frecuencia aquí, las que se dedican a la limpieza de casas o las que van comenzando, que cuánto pueden cobrar por los servicios adicionales que no incluye en la limpieza. Por ejemplo, limpiar un refrigerador. Todo depende si el refrigerador está vacío o está lleno de comida, si tienes que sacar toda la comida, limpiar y volverlo a acomodar. Por ejemplo, un refrigerador vacío y no está muy sucio, mis precios comienzan de $45. Si voy a limpiar un refrigerador donde está lleno de comida y tengo que sacar todo lo que tiene ahí, limpiar y volverlo a acomodar, cobro $75 como mínimo y para limpiar un horno de la estufa yo cobro mínimo $45 comenzando. Y para lavar la ropa y dejarla bien dobladita yo cobro mínimo $25 por cada lavadora. Y para lavar los trastes, un cinc lleno cobro $10 o dos cinc llenos son $20. Y si hay más trastes grandes, eso sería con $25 a $35. Y para desocupar un dishwasher yo cobro $15. Y para limpiar las ventanas adicionales, por ventana chiquita yo cobro $5, las medianas son $10 o las ventanas grandes yo cobro $15 y las puertas corredizas grandes. Todas van de $20 a $25. Y así sucesivamente. ¡Suscríbete al canal!